Bueno, aquí estamos con Yucatán Agogo después de su gran presentación el martes desde lo que fue International Force entonces porque nos contó su experiencia, de qué sintieron estar allá arriba junto a gente de varios países y bueno, gente que no les había escuchado antes pues este... No, estuvo muy chido, realmente la gente se aprendió mucho y bueno, en el mar, la luna, las estrellas, las mujeres y las cubas, ¿qué más quieren? En el mar la vida es más amosarada fue como un sueño hecho realidad para Yucatán Agogo Ok, pues no sé si nos quiero contar un poco de lo que es el precedente de Yucatán Agogo ¿Por qué Yucatán Agogo? Padre, pues a bien, Yucatán Agogo porque ya la ENA, este... bueno, ya sabe, está investigando que los mayas inventaron el agogo tú puedes ver las pirámides, cómo están los gritos mayas con la mano para arriba, ¿cómo están mi querido compadre? Exactamente, están bailando agogo entonces los mayas inventaron el agogo y es lo que nosotros queremos dar a conocer al mundo que los mayas inventaron el agogo y luego los mendigos gringos se los robaron como todos los demás como el pulque y el lopal y... claro y después le pusieron el nombre de whisky y después le pusieron whisky, champagne y eso que no está más Me gustaría que nos contaran un poquito de la fusión que hace la fusión de música porque muchas personas piensan que tocan sol muchas personas piensan que tocan garaje otros piensan que son alternativos y no sé, ¿cómo nace el concepto agogo de lo que es Yucatán Agogo? Algunos piensan que somos... gaysans otros que somos machos otros que somos el macho que iba a decir otros que somos charangueros pero lo que se nos ocurre ahí cuando estamos tocando si queremos tocar un surf, tocamos un surf si queremos tocar un surf, tocamos un surf si a la realidad en la que estamos componiendo el surf se nos ocurre tocar charangaf si tocamos garanda no estamos casados con un género originalmente esta banda era... originalmente esta banda tocaba jazz fusion pero de tanta pinche fusión se perdió el jazz nada más que tiene una fusión, somos como el niño fusión es que todos dentro de la banda tenemos diferentes influencias entonces cada rola suena como que pues más a los gustos de cada quien que hace las líneas principales entonces pues eso se trata, puro de braille puro de braille nada más y bueno en cuestión de las letras que escuchamos ahí desde los de que los rusos atacaron Tenochtitlán y todo eso ¿dónde salen esas letras, esas inspiraciones? un día se perdió un camión de libros baratitos de la ZEP donde venía la invasión rusa de 1986 fue Zedillo pero lo que pasa es que cambiaron los libros ajá como nadie quería saber de esa invasión rusa porque los que nos defendieron fueron los hijos de Pancho Villa y no el ejército mexicano entonces Ernesto Zedillo mandó perder esos trailers con esos libros y nos quemaron en Pepito y ahora la puse antepeculado porque no esta la lana de esos libros y entonces nosotros conseguimos uno de esos libros y de esas historias inéditas de la cultura popular mexicana nosotros hacemos las letras de los rusos de hecho ya hay biografía de los rusos en México monografía en realidad Ramón hace las letras y los sacamos de una granja de ahí viene todo arreglado ¿cómo se conoce el Yucatán Agogó? y realmente ¿cuál era la meta del grupo? bueno el grupo siempre ha tenido meta nos conocemos en un anexo entonces su primer meta fue escaparlos del anexo y lo logramos entonces de ahí pues empezamos muchos planes no en realidad es ¿cómo regenerarnos? nosotros no tuvimos que ver nada ya el códice maya del astronauta decía que más o menos en estos años iban a juntarse 5 perdedores o 6 y hacer un grupo de rock para niños y para grandes totalmente disfuncionales en la estela del astronauta ya estaba predicho entonces este pues así llegó el rollo no no es cierto ¿qué era cosa del destino que nos tendríamos que juntar? no pues nos juntamos para este para hacer rock para niños pero desde una perspectiva de música chida no 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 de música ñoña y este y pues nos ha ido muy bien no le gustan tanto a los chicos como a los grandes digo a las viejas no por eso nadie se quiere pero o sea a las viejas viejas de edad no porque a la chava así de adelante si pues todavía no se ve eso sabemos que el disco esta en proceso ya desde hace varios meses y esperamos que salga próximamente cuantas canciones va a tener el disco como va a estar el formato del disco no se si ya tienen algo ya de arte que nos puedan explicar o como va a estar conformado este disco en cuestión de las canciones este bueno el que diseñó la portada fue este Alejandro un diseñador bien hecho en Magallanes un señor bien picudo bien perrón la broca con este diseñador es que es ciego entonces puso los colores ahí como se le fue ocurriendo y la alfabeta y la letra le quedaron así medio mal este no pues grabamos con discos termita este el productor es el señor Alejandro Markovic un super productor y bueno grabamos ocho rolas las mas representativas de la punketez infantil de Yucatán a Bogó y pues el disco esta super chido esperemos que salga ya ya este corto en un mes mas o menos mas o menos y tiene invitados muy chidos esta este Ruben que ahora es Rita Cantalagua de Cafeta Cuba esta Armando Vega Gil esta Willy Damash esta mi abuelita esta el que canta en los caminantes esta Paquita en la del barrio esta Pedro Infante y esta este el señor Fox tambien esta con los Fox si Fox hace un solo donde pega sus botas una con la otra con percusiones con un cocho de la rola del taconazo no esta muy chido esta muy chido y ya esperamos que salga corto ya es cosa de que ya que ya salga dentro del mensaje de de Yucatán Agogo este cual seria el principal tema para para la pues no se osea como somos rock principalmente dirigido para niños pues el el mensaje es cuando vengas a un concierto de Yucatán Agogo oigas nuestro ovidisco olvídate de todas tus broncas y ven a debrayar y a pasarte el avión no ser chiclotrónico como siempre como Yucatán Agogo viértete como nosotros en el escenario como ok algo que hemos visto desde Yucatán Agogo es su gran presencia en el escenario esto sale natural o hay una planeación antes de de salir al escenario bueno de hecho antes planeamos hacernos unas chelas para que sea mas lebrayos entonces es eso lo que planeamos es la ruta de escape por si nos avientan verdad o algo así pero no hay afuera no plan porque crees que al frente somos como el ejército nacional hasta delante mandan a los a la carne de cañón esta Roberto Ramón y Miguel el de atrás ya esta Alejandro al final ya estoy yo y estoy triste no pues es es así como simplemente hablar laticar con tus cuatro no y echarle braille con tus cuatro que en este caso nuestros cuatro toda la banda que estaba cubriendo es como estamos dañados el cerebro y es algo muy natural que digamos estupidez y medio básicamente ¿cuál sería el peor momento del grupo? cuando los conocen cuando los conocen ese fue el peor momento del grupo ¿cuál sería la mejor experiencia que te dio Yucatán? en la cárcel a todos juntos en Guanajuato a menos a mi si la mejor experiencia fue agarrar haciendo pipi afuera del Teatro Juárez que los cargaran a tiras posados y los dejara dentro esto es cierto wey si si fue una experiencia que nos unió mucho mientras tanto yo dormía plácidamente en mi cuarto de hotel y nos unió tanto que hasta en el bote hasta nos dimos por el chiquisterio y todo fue padrísimo no sé no sé si nos pueden comentar un poquito de la experiencia que han tenido aquí en Puerto en este torneo ah no pues ha estado super chido yo creo que hacen lo mejor que se nos ha pasado a nuestra perra alastrada y asquerosa vida de un paracato está increíble la zona la banda estuvo muy prendida después de haber tocado Panamá del Cerezo esto es lo más chido lo más chido de todo hola ah si de hecho si es es uno de los mejores no es super chido super chido muchos bikinis harto bikinis aquí tenemos un juego muchos bikinis mucha pereja poco caso para nosotros pero está muy padre y nada más para el Yucatán a poco a que se nos sirva todas las cosas pégale pégale todas nuestras esclavas se salen todos nos hicimos un break jajajaja estas son de las bandas que están saliendo ahorita sabemos que están haciendo una nueva generación de talento mexicano que piensan de estas bandas como es misma disquera todo que hay bandas como King sabemos que están niños que tienen una influencia seleccionista por ejemplo este movimiento nuevo que están haciendo Es bueno que se salgan nuevos valores porque ya los grupos rockeros de hace no se cuantos, diez años ya como que suelen ser ya muy enteros. Desde que se acabó juguemos a cantar que no se me de chido. Además no se las bandas que esta grabando termita a mi me late mucho porque sea de termita. Pero pues Big Pock, las ultrasonicas, Lady Bobbock. No porque sea mi disquera y ahí me paguen verdad. Un jugo muy chido, pues los Magnis y Puterenice. O sea abajo hay bandas bien chidas, nada más excusas de tomarse el tiempo, la policia, drogarse y irlas. Por favor, me falta también un jugo, que a ver si me pueden dar este tipo de... No, pero hay bandas chicas. Si te podes taponer los oídos, ir a la Alicia, ver al Yucatán, un jugo sin oírlo y contratarlo. Y un jugo que tiene las sencillas naranjas. Y con las de rata. Y tiene sarna en la cabeza, veanlo. Con las de rata le surgen, ese vampirrata jugo. ¿Cuál es la meta a corto plazo en el Yucatán? A corto plazo, ponernos sus caros de la madre al ratito. Es un lugar que se llama La Maca Loca, ¿no? La iguana borracha. La iguana borracha. La mañana de su radio salimos con la borracha. Pensaremos en este... Deja de huir, yo siempre estoy contigo. Solo un poco más. Deja de huir, yo siempre estoy contigo. Solo un poco más. Deja de huir, yo siempre estoy contigo. Que todo México se entere Y que todo México se entere Y le quiero mandar un saludo a mi abuelita Mira abuelita, estoy en la tele